¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos en un vídeo de competiciones, o sea, vamos a estar haciendo competiciones con el coche de Star Stable. Ya que tenemos la opción de ser un coche, pues tenemos que hacerlo. Así que estamos en Valedale, quedan 50 segundos. Son las 7 y media. O sea, van a ser las 7 y media. Entonces nos quedan por hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues, 6 competiciones en el vídeo de hoy. Luego, intentaré hacer otro vídeo también con el Small Stable. ¡Hala! ¡Qué coordinación! Con el mini caballo. O sea, habrá dos vídeos. Compitiendo con un coche y compitiendo con un mini caballo. Así es que bueno, 20 segundos. Hay súper poca gente. Yo me acuerdo que antes, o sea, hace un año, o no hace más, hace dos años, o por ahí, había muchísima gente en todas las competiciones. Y me diréis, estamos en medio del curso, pero, o sea, es sábado. Los sábados siempre había muchísima gente. Ahora hay 5 personas contadas. Pero bueno, da igual. Es que estamos literalmente 5 personas. A ver, que yo no me quejo. Más posibilidades hay de ganar. Pero, no sé, antes estaba mejor con más gente. Vale, vamos a ver. 3 segundos. Lo más difícil es hacer los saltos. Pero como llevo el personaje, pues, más o menos voy a controlar. Espera. Hace que no hago competiciones muchísimo. ¡Uy! ¡Que me muero! Tengo el caballo casi al cliente. Y si no recuerdo mal, las competiciones daban experiencia, ¿no? O el caballo. ¿Lo pusieron? O no, no sé. Eh, voy bien, ¿eh? A la próxima voy a quitar el personaje. O sea, lo voy a ocultar. Que así va a ser muy difícil. A ver. Aquí viene lo difícil que es lo de pasar entre los arbustos ahí alante. Antes lo sabía hacer, pero ahora ya no. A ver. Había que ir por aquí. Empezar. Vale. Era la rama esta. Por la que había que pasar. Pero aquí había que saltar. Más o menos. ¡Uy! ¡Que me muero! Vale, bien. Vale. Bueno, ya lo que queda es fácil. Pero bueno, mira que no. Mejor no hablo. Porque si hablo, me choco. Eh, es verdad que se podía cortar por ahí. Solo pasa por ir a hacer competiciones en meses. ¡Ah! Vale. Venga, se puede. A ver. Ahora lo que no voy a saber, no sé si me voy a subir por el puentecillo ese. Porque el caballo es muy ancho. Bueno, el caballo es un coche. Estoy bien, creo. A ver si. Es que ese salto siempre me chocaba. Venga, se puede. Yo creo que llego. Bueno, claro que llego. No creo que me choque ya. No, ya no me puedo chocar. ¿Y qué no me puedo chocar? Vale, sí, da la experiencia, sí. Vale. Terceros, Robin. Es que voy con... ¡Ah! ¡Me he bajado! Antes no me dejaba. Vale, pues menos mal. Porque yo quería hacer una foto bajada del coche. Pero como no me dejaba bajar, pues no podía. Pero bueno. Bueno, me subo en mi coche. Eh, a ver. Es que no sé cuánto daban ya las medallas. ¡Ay! 300 en la de tercero. Antes eran 50. No sé. ¡Ay! Otra vez me he bajado. Vale, ya estamos en la competición de Fierce Grove. Tengo la de los cabos. ¡Ah! ¿Lo subo al 15? Vamos. Pues más... Más... Ah, bueno, claro. Nueva estadísticas ya. O sea, las estadísticas máximas las conseguí al 13. Bueno, ahora hay más gente. Vale, empezamos. 5 segundos. A ver. Eh... Esta. Le tengo una bol. Odio. A esta competición. No sé por qué. O sea, me gusta. Pero a la vez no me gusta. Vale. El árbol. No, es que ahora lo de... ¿Pasar por los huecos? No, no, no. Ah, y he dicho que me iba a quitar el personaje y no me lo he quitado. Bueno, ya para el siguiente. Eh... Vale, sí. A ver, a ver. Es que no voy a saber. Mejor salto. Y ahora por aquí. Ahí van las excavadoras. Vale. Por el borde. Siempre por el borde. Vale, ya lo que queda queda. Vamos a verlo. Ah, lo de los troncos rodantes esos. A ver. A ver si consigo hacerla sin chocarme. Ahí va. Que me desvío. Ay, verdad. La excavadora. ¿Para qué la voy? ¿Para acá? Va a girar, va a girar. Me voy a comer. No, no. Menos mal. Ahora los tronquitos. Verás. Verás. Muy mal. Hay que llegar. Vamos. Vamos. ¡Ole! Di que sí. Vale. No sé si llamarlo Robin o llamarlo coche. Porque en verdad es Robin, pero es un coche. Eh... Segundos. Coche. O Robin. Vale. Vale. ¿Esta cuánto da? ¿450? Entonces... Ah, y la de primero eran 600, creo. No sé. Luego al final del vídeo vendemos todas las que haya conseguido. Y vemos cuánto... Es que lo de las competiciones, en verdad, si quedas un podium... Es una buena forma de conseguir... Bueno, ya estamos en la de las 9 en Silverglade. Vale. Eh... Hay más gente. Bastante más gente. Voy a ocultarme el personaje. Para que sea más difícil. Y bueno, vamos a empezar. Vale. Ahora mismo somos bastante más gente comparado con la primera vez. Que éramos 5. Bueno. Eh... Hace muchísimo que... O sea, todas las competiciones en general. Bueno. Ahora sí, personaje más difícil. Así que no sé qué va a pasar. A ver. Vale. Bien. ¡Ay! Menos mal. Me he desviado un poco. Bueno, ahí también. Vale. ¡Un fiordo antiguo! Vale. Encima el blanco. El más bonito. A ver. Ya me ha quedado poco. Bueno. Hay que dar toda la vuelta. En los tractores. Bueno, no. Nosotros son matinales de estas. Me cosecha. ¡Ay! Verdad que se puede aportar por aquí. Oye, con la broma voy la primera, ¿eh? Esa dura. Bueno, luego iré a por ella. Eh... Vale. Oye, porque hay 50 señores de esos. Hay que dar por ahí. ¿Se puede? Sí, no. Ahí va. Solo que están las vacas. Ya verás. Ya verás. Vale. No me choca. ¡Uy! Bien, bien, bien. Vamos bien. Vale. Lo de pasar por ahí no lo voy a hacer porque no me va a salir. ¡Ay! Así que lo salto. Y me quito de preocupaciones. Venga, queda nada. ¡Ay! Me encanta ese fío ando. De verdad. Me recuerda a la nieve. Es blanco total. Venga. ¡Vamos! Solo me he chocado una vez. Bueno. Eh... Nos vemos a las nueve y media. Que hay otra competición. Espérate. Vamos a coger la medalla. Me he ido a forrar. Tengo que hacer más competiciones. Que en verdad se gana dinero súper rápido. Bueno. Eh... Nos vemos en media hora. Vale. Ya estamos. No hay tanta gente como antes. Pero sí hay gente. Así que bueno. Eh... Vamos a esperar. Vale. A ver. Es la nueva. O sea. Yo me acuerdo cómo era. O sea. Yo me acuerdo de la antigua. La nueva no. Creo que es igual. O sea. Tipo no tiene nada nuevo en el circuito. ¿No? ¿Qué es eso? No sé. Estoy escuchando en los raros. Vale. Yo creo que es igual, ¿no? El circuito. Pero no sé si habrán metido cosas... Como en la de Morland. Es que la hice así. Mira. ¿Qué ha pasado? Ahora iba por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha salido? A la gente no se le ha salido. Vale. Yo creo que a la gente también se le ha salido. A mí también. Vale. Pero hay gente que ha seguido. Pues no sé. Eh... Una competición menos. Otro bug más. Vale. Ya estamos. La competición de ponis. Que si ya de por sí nunca la hacía. Pues ahora actualizada. Menos. O sea, porque la de ponis nunca venía. Porque nunca... O sea, me enteraba. Y no me daba tiempo a ponerme el poni. Así es que nunca venía. Y ahora que está actualizada... Pues menos me la sé. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Con nuestro caballo o coche. Ah, mira. Tiene las cosas esas. Que dan velocidad. Vale. Ay, los bravos te paraban. Ay, madre. Si es que esta la hice. Ahí va. Cuando la pusieran. Y ya no más. Y los bravos también te paraban. Ah. ¿Qué velocidad lleva Nicole? Vamos el otro. Ay, espera. ¿Qué hagan hecho por aquí? Jesús. ¡Ay! Que me choco. Un reno había ahí. Ahí va. Esto no es todo. Esto no. Vale. No me... O sea... ¡Ay! Pero que me voy. Jesús. ¡Ay! Ay, el caballo. Vale. Vale, ya. Ya sé por dónde era. Hay un gato por ahí. Ah, no. Pensaba que giraba. Hacia la izquierda. Pero no. De ninguna vuelta da esto. Ay, pues me iba a comer la piedra. Oye, no me he parado. Ay, las ovejas. ¡Ay! ¿Las ovejas paran? Sí, paran, sí. Hay que por aquí. Uy, primera. Yo creo que es la que peor se me ha dado. Y en la que mejor he quedado. Ay, madre. Si es que es súper difícil. Hay muchas cosas. A ver. La siguiente es ya a las once. Que es la última. Y es en vale. Dale otra vez. Así es que... Ahora iremos. A ver. Dar seiscientos, ¿no? Sí. Ostras. Bueno. En una hora. No sé qué voy a hacer una hora. Bueno. Haré cosas. Y si no se me olvida... Pues la grabaré. Es que esta casi se me olvida. Pero bueno. Bueno. Son las once y diez. Se me ha olvidado hacer la competición a las once. Me he puesto a ver vídeos. Para hacer tiempo. Y he ido a mirar la hora. Y he dicho. Ahí va. Y eran y ocho. Se me había desconectado y todo. Pero bueno. Me he conectado. Para despedir el vídeo. Así que bueno. Algunas se me tenían que olvidar. O sea. Sí o sí. Pero bueno. Haré otro vídeo. Con el mini caballo. No sé cuándo. Bueno. Antes de acabar. Voy a vender las medallas. Que se me olvidaba. Podría haber tenido dos más. O sea. Si quedaba en podio. Claro. Porque la de Fortinta. Se ha cortado por la cara. Y esta. Pues se me ha olvidado. Así que bueno. Dinero. Qué bien. Ay. Pues nada. En verdad. Las competiciones. Yo creo que es la forma más rápida. De hacer dinero. Porque. No sé. Si quedas en podio. Sí. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.